Hola YouTube, miños de Google, se me quiere, recuerda que me llenan, yay o cole, todo el mundo en YouTube, tú debes abajo en comentarios, por favor, YouTube, por favor, toma like, súper asegura, tú debes querer chicos, tú debes querer YouTube, tú debes querer, yay o cole, bueno YouTube, te veo ahorita, bye.